Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis de un Blu-ray Y en este caso vamos con el Steelbook de la edición ganadora de un Oscar, la edición más completa de la película de Spiderman Un Nuevo Universo Esta edición contiene un Blu-ray, un Blu-ray de extras y un Artbook que mostraré muy poquito como siempre hago cuando hay libre todo lo que sea Pues en este caso también mostraremos el Artbook y los contenidos de la edición Después en su menú veremos todos los audios y subtítulos además de los extras que vienen Así que vamos a ver como es esta edición de Spiderman Un Nuevo Universo ¡Comenzamos! Antes de mostrar el diseño del Steelbook vamos a mostrar el papelito que cubría esta edición Aquí tenemos lo que habéis visto ya al principio, Blu-ray, Blu-ray de extras, Artbook, Spiderman Un Nuevo Universo Ganadora del Oscar Aquí en la parte de arriba tenemos la edición metálica Y luego en la parte trasera pues tenemos los personajes, la sinopsis, todo lo que se incluye que lo veremos en el menú Y los audios y los subtítulos, cosa que también veremos en el menú Pero bueno, esto siempre hay que mostrarlo porque es algo que se añade a la edición Aunque mucha gente después estas cosas las tira y se queda solo con la edición en concreto Ahora sí, este es el diseño del Steelbook También similar al Steelbook que mostré sobre el cementerio de animales como si fuera mundo Pero es que es así como es la película, es un Steelbook con un diseño bastante chulo Es en mate en este caso, no es en brillo por lo que no hay que tener tanto cuidado con el tema de las huellas Pero si podéis evitar poner el dedal en la portada, mucho mejor Después tenemos el lomo en el que vemos el título, Spiderman Into the Spider-Verse en inglés Y el logo de Columbia Pictures Y después en la parte trasera, pues tenemos parte de la ciudad con algo de la red de telaraña de Spiderman Abriendo completamente la edición, la portada quedaría de esta forma Una portada totalmente continuista, que está bastante bien Y esta sería la portada interior Lo que vemos en la parte interior del Steelbook donde irán los discos El primer disco que vamos a colocar es el disco de extras que vemos aquí Aquí podéis ver como el disco tenemos a Mike Morales que va a lanzarse a la ciudad Con esta parte en azul y el título Spiderman Un Nuevo Universo Disco de extras Los extras los vamos a comentar cuando veamos el menú Aunque veremos solamente el menú de la película principal Os diré también que tiene la edición, o sea, el disco de extras Y el segundo disco que vamos a colocar es el de la película en Blu-ray También en castellano, Spiderman Un Nuevo Universo totalmente en azul Y con Miles cayendo hacia la ciudad Que hace contraste con la parte de arriba que vemos aquí De el disco de extras Vamos a pasar a ver ahora el artbook Pues aquí tenemos el artbook Esta sería la portada del artbook Un libreto que es exclusivo de esta edición No se puede encontrar en otra edición Tiene 48 páginas con ilustraciones Que vemos el diseño de los personajes Estrenarios de la película Los textos de los cineastas y los artistas Que hay detrás de la verdad Pues una de las mejores películas de animación Bueno, si no la mejor que tuvimos el año pasado Vamos a pasar a mostrar un poquito por encima Como es por dentro Pero ya sabéis que esto siempre lo paso rápido Ahí tenemos la coloración del guión Algunas imágenes Así rapidito Diseño de personajes Fuera de la ciudad Penny Parker Aquí hablan sobre los diferentes personajes Y cómo se idearon Cómo se diseñaron Tenemos a Miles Y bueno, este sería más o menos El libreto de arte De la película Que como digo Solamente se incluye en esta edición Steelbook Ahora vamos a ver el menú Donde hablaremos de los audios Los subtítulos Y también de todos los extras Que contiene esta edición Así que vamos para allá Al final También tendréis unas capturas de pantalla De cómo se ve esta película Pues ya estamos en el menú De la película Spider-Man Into the Spider-Verse Vamos a empezar por los idiomas Los idiomas que tenemos en la película Es inglés 5.1 DTSH de Master Audio Catalan o Catalan 5.1 Y castellano 5.1 DTSH de Master Audio Nada más El resto de audios Que se ven en algunas fichas de webs Son solamente para los contenidos extra ¿Ok? Vale Después tenemos Los subtítulos Tenemos inglés Y castellano Nada más Y la opción Como siempre De sin subtítulos Nos vamos al selector de escenas Donde tenemos 16 escenas para elegir Ahí están Entre ellas tenemos La quinta Donde aparece Stan Lee Que grande Vamos a Seguir Ahí está Después tenemos Los contenidos extras Que son Comentarios de los directores El cortometraje Atrapado en un jamón Somos Spiderman Comics y Animación Un nuevo universo El reparto definitivo Spider-versatilidad Héroes y jamones Spider-versatilidad Malvados y escorpiones Un tributo a Stan Lee Y Steve Ditko El desafío De los huevos de pascua Definitivo De un nuevo universo Y vídeos con letra Además de trailers Así que esto sería Todo el contenido Que tenemos en el menú De Spider-verse Os dejo ahora Con el menú Al completo Para que lo veáis Como es Y al final Unas imágenes Unas capturas De pantalla De la película ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!